¡Esta campaña que vive en el Señor, yo le doy un abrazo a todos! ¡Esta campaña, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más! ¡Viva, viva el amigo! ¡Esta campaña, vos queremos dar contigo! ¡Esta campaña, yo le doy un corazón, yo le doy un corazón! ¡Esta campaña, yo le doy un corazón, yo le doy un corazón, yo le doy un corazón! ¡Esta campaña, yo le doy un corazón! ¡Esta campaña, yo le doy un corazón! ¡Esta campaña, yo le doy un corazón! ¡Aplausos! ¡Aplausos!